Esta belleza es un colibrí de garganta rubí que durante toda una noche viajó desde el este de Estados Unidos o Canadá, atravesó el Golfo de México y llegó a Chiapas, a Tuxtla, al río Sabinal. Como esta ave, son hasta 70 especies que cada año migran dos veces a Chiapas para pasar una temporada en estas tierras o para tomar un descanso y llegar hasta Sudamérica. Gracias a los estudios que hemos realizado desde los últimos seis años aquí en Tuxtla Gutiérrez, puntualmente en el Parque Cuyo Mayo, tenemos un registro de aproximadamente 60 a 70 especies de aves migratorias que visitan en este caso el Parque Cuyo Mayo, pero en general se encuentran a lo largo de todo el río Sabinal. La Asociación Helio Master celebrará el segundo Festival Tuxtleco de Aves Migratorias en el marco del Día Mundial de Aves Migratorias y busca visibilizar la importancia del río Sabinal para la naturaleza. Hay una perspectiva ambivalente entre los tuxtlecos referente al río Sabinal. Gracias a los recorridos que hemos realizado, nos hemos percatado de que incluso personas que han vivido años aquí en Tuxtla, que han crecido, nunca se habían tomado el tiempo de recorrer el río Sabinal y mucho menos desde una perspectiva biológica, ecológica como la hacemos nosotros. Y nos llena de mucho gusto, de mucha satisfacción ver la expresión de sorpresa, de maravilla, y las personas al ver ese río que todos los días pasan, ya sea en auto o en bicicleta o caminando, desde una perspectiva totalmente diferente. Ven toda la vida que hay en este río, en el río Sabinal, que es nuestra columna vertebral, pero también nos permite ver todas estas amenazas, toda esta situación adversa. Y es que al Sabinal llegan aves dignas de apreciarse. Las aves migratorias que tendrán ustedes la oportunidad de observar durante nuestras actividades en el próximo festival, en su mayoría son provenientes de Estados Unidos y Canadá. Todos los años migran a las regiones tropicales del continente americano, y claro, Chiapas es un sitio de paso obligado para ellas. Algunas simplemente están aquí durante unos días para descansar y tomar energías. Puede ser que algunas incluso lleguen hasta la Patagone, cruzan todo el continente año con año, pero también una buena cantidad de ellas se quedan aquí a pasar el invierno. Entonces, podemos encontrar dentro de esta gran diversidad de aves migratorias a especies como el colibrí de garganta rubí, al avispero carrenalito, podemos encontrar aves acuáticas como el playero de sacolita, las monjitas americanas, y bueno, un sinfín de especies. Si usted desea observar estas aves o conocer más de ellas, el grupo de observación Helio Master realizará un evento el próximo 7, 8 y 9 de octubre. Iniciamos el viernes 7 de octubre, en la mañana tendremos un taller de ilustración en Campo de Aves con nuestras amigas de la Blues 52, y por la tarde tenemos la inauguración oficial y un ciclo de conferencias en el Teatro Francisco y Madero. Posteriormente, el sábado 8 de octubre, vamos a tener un rally de observación de aves en seis sitios diferentes de Tuxtla Gutiérrez. Tenemos una actividad, bueno, estos recorridos se van a realizar en el Parque Joyumayo, en el Parque Arboledas, tenemos una ruta en el centro, tenemos también en la Casa de las Personas Ilustres, en el Parque El Oriente, y una ruta nueva que se va a estrenar junto con nosotros en el zoológico. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.